En el triángulo de la Lelideon, acuérdese de este ejemplo, un tubo que hay alguien que empuja, arriba un nudo que alguien lo trata de cerrar y al ser empujado, ¿quién están empujando? Alguien está o hay un señor que lo están empujando, el señor que lo empujan son, como habíamos hecho en la animación anterior, los electrones que tratan de fluir y fluir, fluir y fluir, estos son los electrones que están tratando de fluir, es la corriente, entonces hay tres personajes, uno que trata de fluir rápidamente, el que trata de fluir rápidamente, vale, espero que ya esto, el que trata de fluir rápidamente, digamos que ahí en este momento la resistencia es muy grande, entonces fluye lentamente, fluye lentamente, está fluyendo muy lento, muy lento, o fluye más rápido, bueno, aunque no lo pueda hacer tan rápido, ahí sí ya me queda más difícil, empieza a fluir más rápido y fluir más rápido y más rápido y más rápido y más rápido y más rápido, ¿vale? fluir más rápido, eso depende de la presión que tenga la resistencia, la capacidad que tenga de resistir a que esto sea así de rápido, es la resistencia, ¿vale? la resistencia te evita que esto se mueva tan rápido, ¿sí? o se mueva así de rápido, ¿vale? entonces la resistencia si se están moviendo esos electrones así de rápido, es muy pequeña, pero si se mueven así, 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 así de lentos, la resistencia va a ser grande, la resistencia va a ser grande, ahí está siendo la resistencia grande, hagámosla rápida, ¿listo? entonces la resistencia es pequeña, tenemos del dibujo, entonces tres señores, tres señores, don Gruñón, que yo diría que es el que se tienen que aprender, si se acuerdan de voltaje, que va arriba, pues el resto va ¿a dónde? va abajo, lo que les queda va abajo, acuérdense, tenemos solo el voltaje y con voltaje va para arriba, y lo que les queda va abajo, y se aprendieron la ley de Ohm.